Pero el segundo fue más penal que el primero. ¿Cuál segundo penal? Que vos te tiraste porque no le hiciste lucha libre. Mostrame si cobró de nuevo. La pelota que ya pasó. Mostrame si cobró de nuevo. Si el nuevo jugador pinta de qué tiene. Algún monto chorroma de tepona. Una cerveza amarga. Me gusta. Amarguita. Me gusta. ¿Probaste ya? Sí, me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque es más fuerte. Me gusta la cerveza fuerte. ¿Te gusta fuerte? Te infla. Y no puedo jugar en contra de cuando te infla demasiado. Te va muy... Perdón. ¿Vos te infla? A ver, vos. ¿Ya tiró? Nunca más le inviten a Justo Wigmar Villar.